En esta diapositiva nos están mostrando en esta parte la estructura de los triglicéridos, de los fosfolipios y de los eicosanoides. Un triglicérido es un alcohol, que en este caso es el glicerol, en el cual en uno de sus carbonos tiene unidad de un enlace este, es decir, está esterificado el glicerol con un ácido graso. El carbono 2 también está esterificado con un ácido graso y el carbono 3 está unido a otro ácido graso, por eso se llaman los triglicéridos. Esta corresponde a la estructura de un fosfolípido. Un fosfolípido es un tipo de líquido que tiene también glicerol. En el carbono 1 está esterificado un ácido graso, ese ácido graso generalmente es un ácido graso saturado. En el carbono 2 está unido otro ácido graso. Ese ácido graso en los fosfolípidos generalmente es un ácido graso insaturado. Y en el carbono 3 está unido un grupo fosfato. A ese grupo fosfato se une también, a través de un enlace ester, un determinado grupo funcional que es característico de cada fosfolípido. Por ejemplo, de la fosfatilietanolamina, que es el nombre de un fosfolípido, este grupo sería la etanolamina. Fosfatiliserina, este grupo sería la serina. Fosfatilcolina, este grupo sería la colina. Y este corresponde a la estructura de un eicosanoide. Un eicosanoide es una sustancia que se produce cuando a partir de un fosfolípido se rompe este enlace ester y se deberá el ácido graso que está unido al carbono 2, que es generalmente dijimos un ácido insaturado o más bien poliinsaturado. Generalmente, dependiendo de la dieta, si es una dieta oxidada, generalmente este ácido graso es el ácido araquidónico. Entonces, estos eicosanoides, eicosanoide significa 20. Entonces, a partir de un ácido graso de 20 cada punto se producen los eicosanoides. Si uno tiene una dieta nórdica, es decir, en vez de ácido araquidónico tenemos ácido eicosapentanoico. Entonces, a través de este ácido graso, también de 20 termónides, se producen otros eicosanoides diferentes, pero también se llaman eicosas porque también tienen 20 termónides. Si lo que tenemos en acá, en esta posición, esterificado al carbono 2, es un ácido docosa-hexanoico, entonces lo que se libera es un ácido graso de 22 carbonos, 22 carbonos, entonces ya no se producen eicosanoides, sino se producen docosanoides. Este es un error de esta tabla. A partir de un ácido docosa-hexanoico no se producen eicosanoides, porque eicosas significa 20, sino se producen docosanoides, porque significa que tienen 22 carbonos. En esta tabla tenemos ejemplos de ácidos grasos, de ácidos grasos, en este caso de cadena larga, recuerden que ácidos grasos de 14 en adelante son ácidos grasos de cadena larga. De 6 a menos de 14 carbonos son ácidos grasos de cadena media y de 5 hacia abajo son ácidos grasos de cadena corta. Entonces, estos corresponden a ejemplos de ácidos grasos de cadena larga. Esto corresponde al número de carbonos que están formando. ácidos grasos de cadena. Estos corresponden a ácidos grasos saturados, es decir, que no tienen dobles enlaces. Estos corresponden a ácidos grasos insaturados. Monoinsaturados, que también lo llaman los MUFA, o poliinsaturados. Este es monoinsaturado y estos que tienen varios dobles enlaces son poliinsaturados, que también lo llaman MUFA. Este ácido linoleico y el ácido linoleico corresponden a los dos tipos de ácidos grasos esenciales. Este es un ejemplo de un ácido graso esencial omega 6, es decir, que tiene un enlace doble en el sexto carbono contado no a partir del grupo carboxino, sino a partir del ácido graso. Y el ácido alfa linoleico corresponde a otro ejemplo de ácido graso esencial, que este ya es de tipo omega 3. Aquí está la estructura y aquí están algunos comentarios de las características de estos ácido grasos. Este ácido graso erúsico es un ácido graso que se encuentra en un aceite de Lorenzo, aceite de Lorenzo que se utiliza en el tratamiento de pacientes que tienen una enfermedad que se llama la adrenoleucodistrofia, de la cual se habla al final de este capítulo. Aquí están algunos alimentos, aceite de canola, margarina, mantequilla, queso, cheddar, leche, huevos, papas fritas y están los lípidos que contienen este tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, el aceite de canola tiene un bajo contenido de ácidos grasos saturados y un bajo contenido de ácidos grasos insaturados con enlaces centrales y tiene un contenido del 89% de ácidos grasos insaturados, de los cuales 63% son ufa y 28% son ufa, por insaturados. Entonces, ustedes ven que estos alimentos pueden tener ácidos grasos saturados, monosaturados, poliinsaturados e insaturados con enlaces centrales. Cuando una sustancia, cuando un aceite, cuando una sustancia grata es rica en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, pero con enlaces en trans, es más probable que esa sustancia a temperatura ambiente sea sólida. Por ejemplo, la margarina, que tiene un alto contenido de ácidos grasos saturados y grasa en trans. Por ejemplo, la mantequilla, que tiene un altísimo contenido ácido graso de ácidos grasos saturados y tiene ácidos grasos en trans. Cuando una sustancia, cuando en este caso es rica en ácidos grasos insaturados, baja en saturados y baja en insaturados en trans, entonces esa sustancia, como el aceite de canola, está en estado líquido. Es decir, la temperatura necesaria para pasarlo de sólido a líquido es muy baja. Entonces, los alimentos, es mejor que sean bajos en grasa insaturada y grasa en trans, ricos en grasa insaturada, pero preferiblemente poliinsaturada. Y de los poliinsaturados, son mejor que sean omega 3 que omega 6, porque a partir de los omega 3 se producen del ácido eicosapentanoico, por ejemplo, se producen eicosanóides de la serie 3, que están más relacionados con una cardioprotección, con una protección vascular. Finalmente, en esta diapositiva, entonces, tenemos los triglicerios, se pueden sintetizar, se sintetizan los ácidos grasos, los ácidos grasos se usen con el glicerol y forman los triglicerios, los ácidos grasos se pueden sintetizar en el organismo a partir de malonil-CoA. El malonil-CoA se sintetiza a partir de acetil-CoA, que viene de citrato, citrato, que se puede producir en el ciclo del ácido cíclico, proveniente de un exceso en la dieta de glucosa, que se convierte en piruato, el piruato se convierte en acetil-CoA, en el ciclo de acetil-CoA se convierte en citrato, el citrato, el malonil-CoA en ácidos grasos, y los ácidos grasos se estripitan con el glicerol para producir triglicerios. Pero los triglicerios, en condiciones, por ejemplo, de ayuno, se pueden romper en cliservabilidad de los ácidos grasos, los ácidos grasos entrarían, por ejemplo, a algunos tejidos, por ejemplo, como el hígado, en el hígado se convierte en acetil-CoA, y la acetil-CoA en el hígado se utiliza para sintetizar los cuerpos cetónicos, cuerpos cetónicos que son exportados por el hígado para que les sirvan de alimento a otros tejidos. En los tejidos pueden llegar los cuerpos cetónicos que entran al, se convierten en acetil-CoA, la acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para producir equivalentes reducidos, y estos equivalentes reducidos en la cadena respiratoria se utilizan para producir ATP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!